Mejor no sigas listo, mejor yo voy a comenzar a decir que vamos a estar ahora por hoy aquí y a mi amigo Castiano está comenzando a meter mano, que está súper bien, porque va a salir rico. Me encanta, me encanta a mí, me encanta. El día de ahora vamos a hacer un locro espanocito, porque se viene igual el frío y para ustedes que puedan mimar a su gente ahora en la noche puede quedar muy bien esto. Con los amigos podemos comer locro. ¿No ves? Un locro diferente totalmente del viejo mundo, como se dice. O sea que veamos la receta. A ver. Aquí va. Para el locro español necesitamos mote o choclo, porotos o frijoles, calabacín o zapallo, chorizos españoles, chuletas de cerdo, puerro, cebolla, pimiento rojo, sal y pimienta, pimentón en polvo, queso criollo y ají molido. O sea que acá ya con mi amigo Castiano. En la foto nomás se ve. Es que este locro va a quedar más rico que el de la foto todavía. Este locro se va a ir rápido, se va a ir rápido como se fue en la selección española. ¡Hace de rápido! ¡Hace de rápido! Querido amigo. Usted me hizo picar todo a mí. Es que yo estaba bien acompañada. Muy bien. Usted sabe. No, yo estaba. ¿La destapo o no la destapa? Este, destapa. ¡Ay, carajo! ¿Qué tal? Esto huele increíble. Ya, aquí mi amigo Castiano, quiero que muestren el plato, está allá escondidito. Usted es un platazo, un platazo, por favor, tráyalo para acá. Quiero que lo vean. Miren. Este plato, amigo, por favor. Miren esto también. Esto le pertenecía a Don Castiano. Lo que se acaba de comer. No, mentira. A ver, tranqui. Bien, mi favor. Estábamos hablando en serio, ¿no? No, bien, bien, bien. Bueno, es súper, súper sencilla esta sopa. Ustedes van a cortar del puerro, lo blanquito, lo van a cortar así en cuadrados relativamente grandes porque esto se va a cocinar y le va a dar sabor. Y una vez que eso esté bien cocido, se va a deshacer en la sopa. Eso igual lo van a hacer con la cebolla. Entonces, van a saltear con un poquito de aceite de oliva. Van a cortar las chuletitas igual de cerdo en pequeñas porciones. Yo, en este caso, las he hecho mitad. O sea, que también pueden hacerlo. Si quieren enteras, también pueden hacerlo. No hay ningún problema. La cebollita que utilizó es la, ¿cómo se llama esta? Puerro. El que a usted tanto le gusta. Ese me encanta para la sopa. Ahora, si ustedes quieren ponerle igual la parte verde del puerro a la sopa, se le puede poner porque le va a dar mucho más sabor. Le va a dar bastante sabor. ¿Para adornar o...? No, lo deja cocinando y una vez que esto esté prácticamente, ustedes sacan el puerro y comienzan a servir la sopa. No hay ningún problema. Entonces, ustedes igual van a poner el choclo, que en este caso nosotros escogimos choclo, no mote, pero si ustedes quieren poner la mote, también lo pueden hacer. Los hemos cortado en redonditos, así como se pone para el ceviche. Ahí lo hemos puesto acá. Igual, hemos cortado el zapallo, que en este caso es el zapallo criollo que nosotros conocemos, en cuadraditos pequeños, hasta que eso esté cocido. Y una vez que eso se va ahí cocinando, nosotros hemos cortado igual en redonditos el chorizo español, que es lo que le va a dar el toque también a esta sopa. Entonces, eso lo hemos puesto y si ustedes quieren utilizar porotos duros, o sea, los que no vienen en lata, lo pueden hacer, pero tienen que tomar en cuenta de que ustedes tienen que remojarlo una noche antes, porque si no, va a ser bien complicado de hacer las cocinas. Yo, por una cosa de tiempo, yo he utilizado los de lata y queda igual de redonditos. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir más buenos? En realidad, si nosotros hemos utilizado prácticamente todo lo que yo he hecho acá, los de lata, el choclo, esas cosas, no tarda más que 20, 25 minutos. Así, media hora más o menos. Sí, ahora si ustedes utilizan, por ejemplo, mote y utilizan los frijoles que tienen que dejar una noche antes remojando, necesitan por lo menos unos 40 minutos. Muy bien. O sea, voy a servirlo, ¿les parece? Por favor. Es que eso está riquísimo. ¡Ay, por favor! Atención, Sandrita, Marcelita, lo que se pueda perder. ¿Sabe qué? Le digo, es el otro exclusivo como para que se vaya la paz allá que está haciendo frío. Escucha, es que Sandrita siempre nos hace desear, ahora me tocó a mí, la verdad. A ver, ahí está. Ahora esto, si ustedes lo quieren acompañar con algo, pueden utilizar el queso criollo que fue que yo les puse en la receta, o sea, que yo le voy a poner por acá por encima igual. Ya. Un poco de queso criollo, le vamos a poner bastante, ahí vamos a poner harto queso por aquí en cimita. Y para decorar, si ustedes quieren, vamos a poner un poquito de perejil. ¡Ay, por Dios mío! ¡Qué bueno! O sea que, ¡olé, chicos! Y este fue el plato del día de hoy. Ahí está. Esta fue la sugerencia del día de ahora, espero que les guste. Es un plato sencillo de preparar, ustedes ponen todo, te van cocinando y se olviden. Esta es la sugerencia del día de hoy, por favor, Rosalito, por favor, retróbame eso, bajo. Una probada. Bueno, quiero que me digan si se ve mejor que la foto. ¡Oh, obvio, obvio! La sugerencia del día, vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Olé!